Tiene la palabra el diputado Federico Maso. Gracias, señor Presidente. En igual sentido, desde el Bloque de Libres del Sur y el Interbloque Progresista, queremos adherir a los distintos homenajes que se han realizado en esta Cámara respecto a la desaparición física del colega Castro Molina y aprovechar para hacerle llegar a la familia en este difícil momento las fuerzas que se necesitan para seguir de pie. Así que adherir y también darle la bienvenida a la diputada que asumió hoy, como decía acá el diputado Snoppec, ponernos a disposición para sacar las cosas del país adelante. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado. Gracias por ver el video.